¡Por fin! ¡Tengo la cámara! ¡Falo, hola! ¡Falo, hola! De cumpleaños anticipados. Y nada, es una Sony Alpha 5000. Y nada, esta es la última que le quedaba. Yo la quería en blanco, pero no quedaba en blanco. Y viene también esta tarjeta de 64 GB. Y viene con lo típico, publicidad de Sony. El manual. Un cargador para el extranjero. El enchufe. Una correa para la cámara. ¡Ay, qué nervios, por Dios! Esto sería el cargador. La batería. A ver con una mano si puedo sacarlo. El cable USB para el ordenador. Y la cámara. Es una pasada. No pesa nada. Y tiene la pantalla abatible. que es justo lo que estaba buscando para poder grabar los vlogs. A ver si hago, cuando cargue la cámara, grabo un poquito, para que vean la diferencia, la calidad que tiene. Y bueno, esto ha sido un video cortito y ya me despido. ¡Chau!